Arriba, Alianza Lima, Alianza Lima es el Perú Que con su gloria y tradiciones hacen vibrar mi corazón Los viejos íntimos que ayer vistieron la majestuosa blanque azul Muchos de ellos hoy en el cielo nos brinda siempre su bendición Alianza Lima de la victoria que fue tu cuna y hoy es tu hogar Donde te fuiste tan grande y fuerte que ya tu fama es universal Gran semillero de hombres quimbosos que dan la vida y el corazón Comantera, fútbol y goles, no es que Alianza es su tradición Por eso es que tu hinchada ferviente grita Ahí viene el gol, ahí viene el gol, ahí viene el gol Que te corona la campeón Y gritaremos hasta la muerte Alianza Lima es el Perú Arriba, Alianza, arriba Alianza, Alianza Lima es el Perú Arriba, Alianza, arriba Alianza, Alianza Lima es el Perú Arriba, Alianza, arriba Alianza Gracias.